La semana pasada estuvimos visitando Río Cuarto junto con el Ministro Pablo de Quiara, Ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia, con la finalidad de iniciar una agenda de trabajo conjunta entre la Universidad de Río Cuarto y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entre los temas que surgieron, la divulgación de la ciencia fue uno, y central la organización del Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Por ello acordaron entre el Ministro de Quiara y el Rector de la Universidad tener una segunda reunión, por eso dijimos en menos de una semana estar de vuelta en Río Cuarto con los equipos técnicos del Ministerio, juntar con los equipos técnicos de la Universidad y comenzar a delinear la agenda de trabajo para este año. Como te decía, uno de los grandes temas es todo lo que es la divulgación de la ciencia y la tecnología en el medio y focalizada en la región que corresponde a Río Cuarto con la sinergia con el gobierno provincial. Y el otro punto es la organización del Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos que en este año, y como nos pidió el señor Gobernador, federalizar la ciencia y el conocimiento que tenemos en la provincia, cambiamos la metodología del Congreso y no solamente se hace en la Ciudad Capital, sino que vamos a tener precongresos en lo que es el interior de la provincia. Estará San Francisco, Villa María y Río Cuarto. Río Cuarto para nosotros es un nodo de suma importancia, ya que hay una gran generación de conocimientos, sobre todo en la cadena agroalimentaria, como así también empresas y actividad agroalimentaria en la zona, que son fundamentales para la economía de la provincia. En este Congreso vamos a tener disertantes internacionales de primer nivel, esos disertantes y en la temática que definamos para Río Cuarto van a estar presentes acá, y vamos a tener también rondas de vinculación científico-tecnológica. Acá también quiero destacar que el hecho de tener disertantes de alto nivel, a nivel global, son científicos muy reconocidos, también es la oportunidad para nuestros científicos de poder vincular ciencia con ciencia, la ciencia argentina con la ciencia del resto del mundo en estas temáticas de alimentos. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para la región y para la provincia. Gracias.